Gracias amigos, estamos ya en domingo, quinto domingo de Pascua y a la mitad precisamente de este mes de mayo. Nos acercamos al evangelio de hoy que dice, cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Reitera lo que ayer escuchábamos en el evangelio, el mandamiento nuevo del amor, pero agrega y en eso se va a distinguir que son de los míos. ¿Cómo demuestro que soy de Jesús? ¿Hay alguna credencial? ¿Hay algún papel? Eso no importa. La vida, las acciones demuestran que soy de Jesús. No hay ningún certificado ahí con sellos de ninguna embajada. Esto es la vida. ¿Cómo demuestro que soy de Jesús? Con actos, con acciones. No con discursos, no con documentos, con la vida. Así demuestro que soy de Jesús. Entonces aquí está el mandamiento nuevo del amor, pero también que eso nos va a caracterizar ese amor con el cual nos comportamos, ese amor con el cual vivimos, ese amor con el cual pues siempre está nuestro caminar. Así que es ese amor. Pero luego el evangelio también dice ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. En San Juan, ¿qué es eso de ser glorificado? Usted pensará la resurrección, la ascensión. No, glorificación. A eso se le llama también el tema de la hora. Ha llegado mi hora. La hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado es la muerte. Pasión, muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? Entonces es el momento de la gloria. Usted dirá cuando todos me aplauden, cuando todos me alaban, pero no en este caso. En el caso del Señor, la gloria es precisamente la cruz, el dolor. Porque precisamente a través de la cruz y del dolor, Él nos redime, Él nos salva. Así que la gloria está en que Cristo desde la cruz ha vencido. Ahí donde parecía que Él había sido vencido, Él se convierte en vencedor. Donde parecía Él derrotado, Él derrota a la muerte, al pecado y al mal. Jesús ha vencido allí. Por eso para nosotros cristianos católicos, la cruz no es signo de muerte, sino de triunfo, de vida. Y por eso esa es la gloria de la gloria. Para ello nosotros tenemos que madurar y crecer, porque también nos corresponde en nuestra vida entender que hay momentos de dolor, pero que al final esos pueden ser momentos de aprendizaje, de crecimiento personal, para así ser mejores personas. Vivamos siempre tomados de la mano del resucitado.